Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes. Iniciamos nuestra actividad del día de hoy. Bien, son las 2.51. Iniciamos modelos matemáticos con el grupo de sexto semestre. Perfecto. Para el momento tenemos ya nuestro primer invitado. Primer Jesús XR. Bien. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, profesor. Perfecto. Son 2.52. Estamos iniciando. Eres el primero. Una felicitación para ti. Gracias. Muy bien. ¿Cómo vas en tus trabajos? Pues, al parecer, ya estoy completo. Soy ya. Ya estás completo. Sale, ya completaste cada uno de los requerimientos. ¿Ha sido pesado para ti? Este no, no tanto. Bueno, sale. Esperamos un momentito todavía. ¿O ya iniciamos nuestra actividad? Esperamos un momento. ¿Un momentito? Sí. Bien. A ver. Cada día se están integrando menos alumnos. Poquitos. ¿De qué grupo eres? Dime. Del tercero A. Tercero A. La fecha de hoy, ¿cuál es? Veintinueve de abril del 2020. Veintinueve de abril. La hora, dos cincuenta y tres de la tarde. Veintinueve de abril del 2020. Año del COVID-19. ¿Sale? Bueno, entonces, estamos hoy reunidos y cada vez tenemos que avanzar. Avanzar a pesar de que afuera, en nuestro entorno, están sucediendo fenómenos de salud muy incómodos. Bien. La clase de hoy tiene un objetivo muy importante. El objetivo es entender el concepto de energía. ¿Sale? De que un sistema o fenómeno se lleve a cabo. Y que se lleve a cabo o ese fenómeno que genere un trabajo determinado. Por ejemplo, cuando vamos en una dirección en el autobús, en la carretera, y vemos en los cerros unos dispositivos que se están moviendo. Son muy altos, cincuenta metros más o menos, y tienen unas aspas. Y entonces, el viento está moviendo esas aspas. Pero esas aspas mueven unos mecanismos a través de engranes, y esos mecanismos hacen que gire una especie como de motor. Y al girar ese motor, lo que resulta es generar energía eléctrica a través de un mecanismo llamado... ¿Qué? Ahorita se me fue el avión. Se me fue. Eólica. Energía eólica. Es decir, a través del viento o del aire que está moviendo esas aspas, está generando un movimiento rotatorio, y ese movimiento rotatorio se aplica o se aprovecha para mover otros dispositivos, y esos dispositivos sean capaces de mover otro, una especie como de motor eléctrico, y generar energía eléctrica. ¿Sale? Entonces, la energía eólica, capaz de generar energía eléctrica. ¿Bien? Eso es más o menos un invento de siglo XX. No estoy seguro si de principios del siglo XX, o todavía un poco más hacia el siglo XXI. ¿Sale, pues? Entonces, dijimos que el concepto de energía es un concepto muy importante para estudiar los fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, ¿qué fenómenos hay en la naturaleza? El rayo. Cuando va a llover o cuando hay una tempestad, ¿sale? Cuando hay un temblor de cierta magnitud, y ese temblor es capaz de derrumbar edificios. Entonces, los edificios se caen, pues, porque la estructura del mismo edificio no está bien calculada, no está bien realizado el trabajo, y entonces los castillos, columnas y demás están deficientes en materiales, ya sea en varilla, ya sea en cemento, y no están calculados para soportar un temblor de la magnitud que los está derrumbando en ese momento del temblor o del terremoto, ¿sale? Bien, por otro lado, ¿qué esfuerzo necesitamos para trasladar una masa de un lugar a otro? Si la masa o el peso de ese objeto, pues, es ligero, pues, a veces vamos cargándolo. No tenemos ningún esfuerzo. Podemos cargar dos kilos de maíz, dos kilos de tortillas, dos kilos de cualquier cosa. Podemos cargarlas porque nuestros brazos, relativamente, tienen esa posibilidad de cargar ese peso, pero nos ponen a cargar a lo largo de dos calles, por ejemplo, una lavadora que podría pesar hasta 50 kilos, ahí sí nos las vamos a ver un poco difíciles. Entonces, el trabajo que se requiere hacer o que se va a realizar por trasladar dos kilos de tortillas a lo largo de dos calles es diferente que si cargáramos 50 kilos a lo largo de dos calles. Bien, César Castillo se está integrando en este momento. Le damos la bienvenida. Samuel Telles también se está integrando. Muy bien. Samuel Telles no quiso entrar. Ya, ya lo estamos aceptando. Perfecto. Bien. Bien. Perfecto. Entonces, dijimos que la energía es la capacidad que tiene un sistema, un fenómeno, para llevar a cabo un trabajo determinado. Bien. Nosotros, cuando vamos cargando, ayudando a alguna persona, entonces estamos desarrollando un trabajo. Y ese trabajo tiene que ver con la distancia que estamos recorriendo y con el peso que estamos trasladando la masa o el peso que estamos trasladando. Entonces, para poder mover esa masa, necesitamos generar una fuerza. ¿Se acuerdan? Y entonces, la fuerza, según la ley de Newton, tiene que ver con esta ecuación. Fuerza igual a la masa por la aceleración, una masa de 2 kilogramos, ya está bien definida. Pero, ¿cuál es la aceleración de la que hablamos? ¿Cuál es la aceleración que estamos considerando para determinar que un objeto es más pesado o menos pesado? ¿Quién me ayuda? ¿César Castillo? Me ayudas a determinar el elemento de la ecuación que vamos a señalar como aceleración. Masa por la aceleración igual a la fuerza. Y este sale de la segunda ley de Newton. Aceleración igual a fuerza sobre masa. Pero entonces, si transformamos o cambiamos los elementos, solo queremos hablar de la fuerza como una expresión de relación directa entre la masa y la aceleración. Y entonces, la pregunta es, ¿de qué aceleración estaríamos hablando? ¿Alguien me ayuda? Samuel, ¿por qué se caen las cosas? Por la gravedad. Por la gravedad. Y entonces, esa fuerza que está pendiente siempre, que está presente, hace que las cosas se caigan. ¿Sale? Bien, y entonces, como la Tierra está jalando este objeto hacia el centro, hacia el centro de la Tierra, entonces, entre más masa, decimos que hay más peso. Pero la fuerza de gravedad, la que va en dirección hacia abajo, y esa fuerza de dirección hacia abajo, se dice que es positiva, entonces, es lo que determina el peso, la aceleración, la aceleración de la gravedad multiplicada por la masa, está generando una fuerza de atracción. Y esa fuerza de atracción también se interpreta como el peso de un objeto. Bien, y entonces, ¿alguien me ayuda para definir o recordar cuál es la aceleración de la gravedad? Aceleración de la gravedad, ¿quién me dice? 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿9 punto qué? 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Yo hace un rato en otra clase dije 9.5, pero nadie me corrigió. Y entonces, me hubiera corregido alguien, acuérdense, le doy su firma por haberme corregido, porque yo dije 9.5. Y resulta que efectivamente 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Cuando hablamos del tiempo al cuadrado, estamos hablando de la aceleración, porque cada momento va cambiando la velocidad, y entonces, de eso dijimos que iba a haber una tarea, ¿se acuerdan? ¿A qué velocidad cae un paracaidista justo cuando llega la velocidad de su caída? Es decir, más tarde, después de cierto tiempo, el paracaidista ya no va a poder cambiar de aceleración, porque la aceleración es una constante, la aceleración de la gravedad es una constante, ¿bien? Y entonces, acompletamos la ecuación. La fuerza es igual a la masa por aceleración. Supongamos que tenemos 2 kilogramos. Supongamos que tenemos 2 kilogramos. Y entonces, multiplicado por la aceleración, 2 por 9.8, ¿cuánto será? 9.8 por 2, 9 por 2, 18. Entonces, este será igual a 19.6 kilogramos, metros, sobre segundo al cuadrado. ¿Sale? Bien. 9.8 por 9 por 2, no, estoy mal, estoy mal. Es 17, 17.6. ¿Sale? 17.6 kilogramos, metros, sobre segundo al cuadrado. Esas son las unidades de la fuerza. Profe, estaba bien, era 19.6. ¿Perdón? Sí, estaba bien, era 19.6. ¿Sí, estaba bien, 19? 9 por 2, sí, 9 por 2, 18. Sí, estaba bien, perdón, 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 perdón. Bien, entonces, yo me equivoqué. 19.6. 19.6 kilogramos, metros, por segundo. ¿Sale? Pero esas son las unidades de los newtons. Entonces, la fuerza se mide en newtons. ¿Sale? La fuerza se mide en newtons. Bien. ¿Hasta acá habrá alguna pregunta, jóvenes? ¿Habrá pregunta al respecto? No, pues está más o menos claro, ¿no? Nada más, salvo algunas situaciones del cálculo rápido, estamos en vivo y en directo en este momento. Y, bueno, algunos errores sí son permitidos. Bien, ahora, dijimos que la energía capaz de generar un trabajo, hacer que un fenómeno se lleve a cabo, es esto. La energía, entender el concepto de energía y es la capacidad de que un sistema o fenómeno pueda llevar a cabo un trabajo determinado. Ya hicimos más o menos el ejemplo de la energía eléctrica que se genera a través de una energía del viento y además otro movimiento de ciertos mecanismos. ¿De acuerdo? Bien. Me equivoco un poquito porque estoy un poco disperso. Bien. Entonces, un ejemplo específico. Escriban, por favor. Escriban. Si el trabajo es el resultado de la fuerza por una distancia específica, si el trabajo es el resultado de una fuerza por una distancia específica, ¿cuál será el trabajo que un señor realizará? ¿Cuál será el trabajo que un señor realizará? Si en su trayecto de trabajo, en su trayecto de trabajo, es un albañil que está rascando una zanja para poner ahí un cimiento de una casa, pero resulta que se encuentra con una piedra y esa piedra está obstruyendo el trazo de su cimiento, del cimiento que él debe construir. Y entonces requiere quitar la piedra. Pero es una piedra que pesa 60 kilogramos. Es una piedra que pesa 60 kilogramos. Y resulta que él está solo. Él está solo y entonces no la puede mover, no la puede quitar, y pues no hay quien le ayude alrededor. ¿Sale? Entonces, ¿cuál será el trabajo que él requiere para moverla un metro? Nada más un metro esa piedra. Entonces, ese sería el primer trabajo de la actividad del 29 de abril del 2020. Calcular el trabajo que se requiere hacer para que ese señor quite la piedra, la mueva un metro, y no obstruya la línea donde él tiene que escarbar una zanja para poder construir el cimiento de una casa. ¿Sale? Hay tres formas de moverlo. Una de ellas, o hay cuatro, o hay muchas. ¿Sale? Una de ellas es rascarle alrededor y construir una rampita si es que la piedra está enterrada. ¿Sale? Le construye una rampita y a lo largo de la rampa tiene que empujarla. ¿Sale? O construye una zanja y de manera horizontal la va a mover o la zanja va a tener una rampa hacia abajo de tal manera que la va a empujar y entonces solita la piedra se puede deslizar. ¿Sale? O en su defecto el señor va a tratar de empujarla y va a tratar de hacer que la piedra se ruede ¿sí? Y entonces él quiere quitarla un metro distancia un metro y hay cuatro formas de hacer que la situación o la piedra se desplace del lugar donde le está obstruyendo. y entonces la tarea sería calcular el trabajo para cada una de las formas que tiene el señor de mover esa piedra. Si la va a girar la empuja para arriba y luego la vuelve a girar así sucesivamente solamente queremos que la mueva un metro luego construye una rampa para desenterrarla y la saca y la mueve un metro o construye una zanja horizontal y la desplaza de esta manera horizontal o en su defecto él construye una rampa uno un hueco más profundo y la desliza ¿de acuerdo? Son cuatro escenarios posibles en el que este señor podría moverla o si tiene un dispositivo mecánico o algo pues la va a cargar y la va a mover ese metro donde ya no le estorba la carga con alguna cosa o con su fuerza la carga y la lleva cinco formas mínimo de desplazar o de quitar esa piedra ¿vale? Entonces para eso sirve el modelo matemático ¿qué pasa? ¿cómo se ve en cada una de las expresiones de cómo el señor pretende mover esa piedra ¿de acuerdo? Entonces queda de tarea queda grabada en el video que estamos haciendo cada vez que tenemos una clase bien entonces otro ejemplo un ejemplo muy importante por ejemplo para llevar agua de una cisterna a un depósito elevado o tinaco que está a 10 metros de altura ¿sale? Entonces ¿dónde va puesta la bomba? Pues lo más cerca del agua ¿de acuerdo? lo más cerca del agua bien y para esto citamos un ejemplo con una pregunta ¿qué es más fácil jalar o empujar un objeto? ¿qué es más fácil jalar o empujar un objeto? Jesús empujar un objeto César Castillo ¿qué es más fácil jalar o empujar un objeto? empujar un objeto fuerte para el objeto empujar sí ¿es más fácil? sí órale ¿quién dice algo diferente? ¿alguien está no de acuerdo jalar o empujar? yo pienso que en realidad es igual fuerte yo pienso que en realidad es igual alguien dice que en realidad es igual Samuel Tellez es quien dice que es igual o Jesús ¿quién dijo? Jesús pienso que también podría ser lo mismo fuerte fuerte pienso que podría ser igual lo mismo bien vamos a ver con el ejemplo de la bomba ¿de acuerdo? jalar o empujar esa es la pregunta una bomba de agua se pone muy cerca de donde está el agua ¿sale? se pone muy cerca de donde está el agua supongamos a dos metros de altura entonces el agua va a tener esta posición y el tubo llega a dos metros de profundidad ya sea un pozo o sea una cisterna ¿de acuerdo? y entonces lo que hace la persona que va a hacer que jale el agua o que la impulse primero llena todo esto de agua lo llena y ya después de que lo llena tapa aquí arriba pone su tapón y entonces ya está lleno todo esto y acciona el mecanismo de la bomba cuando se acciona ese mecanismo empieza a girar en una dirección y esa acción hace que el agua sea movida hacia arriba ¿no? más o menos como mi mano que está girando y está chocando contra el agua entonces la mueve en una dirección y entonces se dice que está empujando empujando esa agua y tiene la la oportunidad de subirla a 10 metros una bomba de tres cuartos o de una de un caballo fácilmente va a subir el agua a una altura de 10 metros y un poco más ¿sale? y entonces está girando el dispositivo el aspa y está mandando en una dirección empujándola se puede decir una tras otra una tras otra y empuja el agua pero si esa misma bomba la ponemos más o menos cerca del depósito a 9 metros de altura ¿qué le va a pasar a la bomba? ¿alguien me dice? ¿le va a costar más trabajo empujar el agua? fuerte acércate un poco más al micrófono ¿le va a costar más trabajo empujar el agua? le va a costar más trabajo porque ahí tiene que jalar toda la columna de agua que está dentro del tubo tiene que jalarla tiene que empujarla generar un vacío arriba y empujar el agua pero resulta que es como si estuviera jalando ¿de acuerdo? y entonces en ese ejemplo si ponemos la bomba hasta arriba si ponemos la bomba hasta arriba hasta como a 9 metros más o menos cerquita del depósito entonces tiene que jalar tiene que hacer más esfuerzo y la bomba se quemaría ¿sale? por un trabajo excesivo porque no es lo mismo jalar que empujar entonces jalar es más difícil que empujar pero cuando vemos una película del viejo oeste donde caballos van adelante de una carreta ¿por qué los caballos no los pueden poner atrás y empujar sería más fácil? ¿quién me dice algo? ¿puede repetir la pregunta? sí ya llegamos a una conclusión que jalar es un poco más difícil que empujar ¿sale? y entonces cuando decimos que en el tiempo antiguo en las películas del oeste por decirlo así los caballos jalaban carretas y esas carretas podían cargar cierta cantidad de gente de materiales o de cosas en términos generales ¿pero por qué a los caballos los ponían adelante y no atrás por la porque ya dijimos que era más fácil empujar que jalar ¿por qué no existe como una manera de que un caballo pueda empujar algo? sería más difícil perdón sería más fácil ya que hay correas que están sujetas a su supongamos que le ponemos un dispositivo rígido y entonces el caballo empujaría bueno pues resulta que el caballo sí puede empujar primero sí podría empujar ¿sale? se le diseñaría un dispositivo para que con todo su cuerpo empujara pero esa carreta sería muy difícil de guiar sería muy difícil de guiar ¿por qué? pues porque en las curvas simplemente va a ir derecho o a lo mejor pudiera tener un dispositivo como ahora los carros ¿sí? como ahora los carros que tienen su dirección hidráulica y todo el asunto pero aún así el motor fíjense el motor va adelante y lo que hace es que se muevan las llantas de la parte de adelante es decir ahí en las llantas de la parte de adelante es donde existe la tracción en las llantas de la parte de adelante es donde va a estar la fuerza para mover un carro nuevo o un carro de estos tiempos donde a las llantas de adelante se les aplica la fuerza para poder desplazarse entonces hay varias cosas ahí la carreta en el tiempo antiguo tendría dificultades para guiarse ¿por qué? porque al ponerle un dispositivo que moviera las llantas para poder dar vuelta etcétera aumentaría su peso y en ese sentido pues una carreta que pesa cierta cantidad y que además puede llevar cierta carga y que además es de pasajeros y demás en el tiempo antiguo vieron que con seis o cuatro caballos era suficiente para mover esa carreta y de ahí viene el concepto de la energía o de la potencia que va a desarrollar cualquier objeto que esté generando un trabajo caballos de fuerza horsepower y entonces pues el legado de la antigüedad llega a nuestro tiempo a través de todo eso que hubo en su tiempo para ver qué necesitaban para mover por ejemplo una tonelada de maíz en una carreta etcétera cuántos caballos le deberían poner a esa carreta para que pudiera mover una tonelada sale y entonces uno de los conceptos o de las unidades de la potencia son los caballos hp horsepower sale y esos caballos pues son lo necesario para mover tal carga tal peso tal situación bien hagamos una recopilación jóvenes quien me ayuda Samuel Tellez quien me ayuda a hacer la recopilación no se vayan quédense la recopilación es esta al principio el objetivo de la clase es entender el concepto de energía y ese concepto de energía nos ayuda a interpretar y a modelar algunos fenómenos fenómenos de la naturaleza o algunas situaciones como por ejemplo saber cómo calcular el peso de un objeto cómo calcular la forma más sencilla de mover ese peso y además saber cuáles son las unidades con las que estamos considerando que se puede mover ese peso nosotros nosotros utilizamos los kilogramos sale en Estados Unidos utilizan la libra sale y además utilizan los lo la sub la sub este ¿cómo se llama? o las unidades subunidades de la milla yarda pie pulgada y otros y es importante que cada uno de ustedes sepa cómo traducir de pies a pulgadas de pulgadas a centímetros de centímetros a metros o de metros a yardas y entonces vivimos en un mundo en el que compramos un objeto o una situación y viene definido en kilogramos o en libras o en su defecto viene definido en yardas pies pulgadas y otros o metros y entonces para estar atentos a lo que se refiere tenemos que saber las unidades de transferencia cómo se traduce de pies a millas o de pies a metros o de metros a millas ¿de acuerdo? bien en este momento estamos llegando ya a los treinta y tantos minutos bueno pues agradezco tenemos una tarea la tarea es específica los que llegaron tarde pues investiguenlo por favor ya estamos por cerrar nuestra clase de hoy pero les voy a dar un poco ¿qué será para el miércoles ya empezar a entregar las tareas del tercer momento porque ya ese tercer momento ya inició ¿de acuerdo? entonces vamos a solicitar que entreguen sus tareas para que no estén al último con tanto trabajo vayan haciendo las suavecitas poco a poco y el día fijado por ejemplo es el 7 el 6 de mayo ya empezar a subirlas de preferencia al whatsapp que la mayoría de ustedes ya tiene el número entonces agradezco su asistencia gracias jóvenes y después hacemos un pequeño examen bien gracias por su atención y nos despedimos gracias hasta luego Jesús César Castillo Cristian Samuel y los que estuvieron pero ya salieron bien gracias nos estamos viendo mañana no dejen de entrar a la clase por favor profesor dígame este aquí también está bueno hoy es Saúl y estaba con Samuel ahora sí que donde estaba conectado pues se reinició y está apagado por eso ya no me puede conectar pero ahora sí que estaba al lado ah entonces estaban ustedes dos juntos en el mismo sí de hecho que a veces cuando me parezco conectado yo como Saúl Tellez estamos a veces los dos en la misma computadora sí no sé que estaba en mi computadora pero pues está muy bien sale no a veces no oigo muy bien porque tienen un micrófono chiquito o lo están cubriendo con sus dedos entonces traten de hablar un poco más fuerte pero Samuel y y tú bueno tú y tu hermano están en la misma computadora no hay problema pero muéstren sus trabajos mándenlos por favor ¿de acuerdo? Sí de hecho le quería comentar de hecho esperaba que acabara la clase para comentarle porque de que ahorita estaba viendo pues ya no pude entrar a comentarle desde ahorita pero pues me metí ya se mueve el audición y ya conozco ¿está bien? es razonable la situación muy bien es razonable perfecto gracias gracias y bueno estamos pasando lista y ustedes están considerando pues son hermanos viven en la misma casa bla 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 y entonces pues en un solo equipo ¿de acuerdo? ¿te acuerdas?